Making India, el nuevo lema del primer ministro indio Narendra Modi. La campaña de imagen es sorpresiva y pretende atraer a inversores de todo el mundo. Todos quieren invertir en Asia, pero no saben dónde. Y si lo que esperan es un país democrático con una estructura poblacional de edad prometedora y abierta al consumo, entonces somos el lugar indicado. La población india es muy joven si se la compara con la de los países industrializados de Occidente. Casi la mitad de los indios son menores de 24 años y el gobierno quiere crear nuevos puestos de trabajo para ellos, también en la industria. El sector de la producción es muy débil en comparación con el de otros países emergentes asiáticos. En India representa el 16% del rendimiento económico, mientras en la vecina China casi el 44%. Muchas empresas occidentales evitan India hasta ahora por la excesiva burocracia y la corrupción.